Bueno, en primer lugar, ya es la séptima jornada que celebramos de Mujer y Empresa. Nosotros desde Andalucía Emprende intentamos que las redes empresarias se dinamicen, que tengáis opciones a través de nuestros técnicos, como son aquí Isma y María Luisa, que son las personas presentes, que están una en el cadre del aserradero y la otra en el polígono, para intentar dinamizar vuestra experiencia, dinamizar vuestros proyectos, que las tengáis siempre a nuestros trabajadores y trabajadoras en cuenta a la hora que tengáis una idea. A veces tenemos una idea y no sabemos cómo desarrollarla, cómo enfocarla. Y Andalucía Emprende lo que quiere deciros siempre es que tenéis una serie de profesionales a vuestra disposición, que vayáis, que se os va a atender, se os va a analizar la idea y se va a intentar, entre todas las partes, que esa idea lleve a buen fin, a buen fruto. Que las ideas siempre han de ser analizadas y tienen que tener una perspectiva económica, social importante. Nosotros, dentro de nuestra red, queremos prestar un poco la colaboración hacia vosotros. Una de las partes importantes en boga en estos últimos tiempos es el enfocar el negocio a través de las socios medias, a través de las redes sociales. Es algo que generalmente lo tenemos muy a mano, coger el móvil a través del WhatsApp, a través del Twitter, pues nos comunicamos con los amigos, con las personas queridas, y a veces hasta nos comunican a empresas que no las conocemos. Vas al Corte Inglés, te das de alta y cada dos partes te das el Corte Inglés mandando ofertas o te metes en una página web y te estás todos días mandando ofertas de ropa, de zapatos, de vente de viaje a un sitio maravilloso. Y ese potencial, lo que queremos en la jornada de hoy es que veáis las personas de Alhama y de la comarca de Alhama, que ese potencial que usa la gran empresa os puede servir a vosotras. Vender vuestros productos, vender vuestros servicios a través de las redes y venderlos con personas que os conocen directamente. Un poco la idea hoy de la jornada es esa, que veáis las posibilidades que tiene en vuestros negocios, en vuestras ideas de proyectos, engancharse con un potencial de personas, de clientes, que lo tenéis alrededor, que os conocéis físicamente. O sea, tenéis ganado un tanto por ciento muy importante para llamar la atención, ¿no? Y un poco la idea que tenemos, ¿no? Dar las gracias también al Centro de la Mujer por la colaboración también que tiene con nosotros. Y también dar las gracias al Ventorro, al Centro de Interpretación de Alhama, a la Caixa y a la Caja Rural por la colaboración desinteresada que han tenido con nosotros, ¿no? Y no quisiera enrollarme más y daros las gracias por vuestra asistencia. Gracias.